hoy en compras compulsivas con nicol garcía hemos comprado pinceles pinturas una piscina para los perritos una luz colitas porque me quiero hacer un peinado ligas ganchos esto porque va a meter unas cosas ahí que ya se los vamos a ver después también compré bueno estoy comprando en bombitas para tirarnos encima pulseras ahí es donde voy a guardar eso esto que va a ser para el peinado que quiero hacerme liguitas de todos los colores más piedritas esto para hacer las pulseras esto para poner la pintura esto para sacarme el pelo porque no tengo cepillo para sacarme el pelo esto 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 que ya no los tomamos un desodorante que se necesita claramente unos dulces para lucy cepillo dientes para ángel esto para las pinturas un exfoliante porque necesito ahí se va a acabar el tiempo más de esto y yo no sé qué es esto chapstick y las estas que es para hacer las pulseras y hay leche leche